Bátelo, muévelo, batelo Muévelo bátelo, muévelo la bophonera muévelo Bátelo, muévelo, batelo Enseñame tú eso nena vamos a gozar los nena Muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, dale pa' bajo, beba Muévelo, como si no hubiese un mañana, bátelo, como si el mundo hoy se acabara Muévelo, u-la-la-la-la-la-la-la-la, rózalo, ah-ah Bien, bien buena, tú te ves bien buena, mena, ese cu que tú tienes, menea Que yo sé que te gusta que a ti te vean perrear en la discoteca, na-na-na-na Muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo Mueve la bombonera, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo Enséñame todo eso, nena, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo Vamos a gozarlo, nena, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, dale pa' bajo, beba Tú serás mi diablo y yo seré tu papa, seré quien te exorciéce todas las noches en tu cama Te doy para arriba y ella solita baja, anda con sus amigas y solitas se arrebatan Y ya quieren perreo y yo se lo voy a dar, de aquí no nos vamos hasta que llega la madrugada Vamos a gozar la noche que nos vamos a desvelar, baila mi música como si no hubiese un mañana Muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, bátelo, muévelo, bátelo Mueve la bombonera, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo Enséñame tú eso, nena, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, bátelo, muévelo, bátelo Vamos a gozarlo, nena, muévelo, bátelo, muévelo, bátelo, bátelo, dale pa' bajo, beba Johanna en la casa con DJ Yugo, los nuevos del género Pensaste que estábamos apagados, veníamos más fuerte que nunca, papi ¡Hoo!